Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, como ven aquí abajito en la cajita de información es otro... ¿cómo se llama esto? Otro vlog. Como dice aquí abajito en el título, el día de hoy voy a ir a la Buro Camp 2018 y vamos a empezar esta mañana... ¡ay sí, miren mi nuevo corte! ¡Estoy feliz! Empezamos la mañana con un juego verde. Luego voy a desayunar un poquito más, ¿de acuerdo? De cómo está el hambre. Y después me voy a maquillar y luego voy a desreglar el traje porque me quedó un poquito flojo. No sé qué tan flojo me queda porque no me lo he probado en mucho, mucho, mucho tiempo. Y el juguito verde que me hice tiene calé, tiene espinaca, tiene manzana, tiene limón, tiene... tiene api. Y medio pepino. Así que todo esto no me voy a tomar. Me imagino que me voy a tomar la mitad. Y lo otro lo voy a dejar un poco para mi tía. Y ya les voy a comentar qué tal me fue en la Buro Camp 2018. Y hoy hace exactamente un año estuve aquí. Estaba acompañada en este set de nodes de Estos Arpoblada. Y seguimos en Coelho. ¡Gracias! 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 Los fans de Naruto saben qué es esto. ¡El zorro de las nueve colas! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cool! ¡Lo amo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 esta burbón y esta llena de sorpresas por allá tenemos a este man que ahorita no me acuerdo como se llama wow esta cool y esta de aquí que hermosa amiga Andy y esta de aquí que es otra amiga que es otra amiga tan bella tenemos a nuestro amigo expositor José Hernández y su arte ay creo que que super bella oh felicidades mi amiga expositora que se siente participar para el abudocan hermoso horrible no mentira es super chevere me divertido hermoso síganme es para youtube síganme aquí va a ser porque eres un hombre azul porque porque quieres ser un hombre azul me gusta el desafío te gusta sudar hola al fin diga algo para la cámara bienvenida gracias gracias ay estoy yo vi en tu instagram hola hola si amo tu ilustración ah ahora todo tiene sentido pensé que todo salió de tu imaginación no señor artista este me ha decepcionado miren a mi amiga hermosa como estas hermosa ay que haces aquí linda a quien estas ayudando o eres tu expositora bueno se ha ayudado a Willen Guevara y ya su arte su bello arte y aquí vamos a la de mi otro amigo hermoso bello precioso hola Cristian a ver saluda a la cámara como estan a todos a los participantes vendete vendete bueno están el blog de temáticas de las tribus ok en los de este lado están el proyecto de tribus cazadores y guerreros también están y están influencias en otros diseños como se llaman el modelo que puede ser la vida tribu oh me encanta ya también está la serie de Samurai Jack que dice la versión de que esta soella que es un acto no más en la época de los que me presentamos oh ya me vendiste ya también están los diseños que han creado perfectamente para el propio caso macacón peronier me encanta ya 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 y seguimos con mi siguiente amigo ilustrador hola amigo ilustrador como esta? como le ha ido? la gente no compra bueno a uno si compra oye yo si te he comprado un par de los pelos va a ser arduinito con la vida que se va a dar 12 ok cuéntame de usted cuéntame de usted cuéntame de usted amigo ilustrado yo voy a la quita tanto de sube vivir con mi identidad de Pikachu mi queridísimo fancy mi queridísimo frix mi queridísimo frix siento que puse en este motivo a 8 horas de tamaño bueno 4 horas de tamaño grande la verdad si quieren a cual es la pieza de colores yo le hago jajajaja estoy cansada me duelen las piernas aquí ando con este personaje de aquí no me acuerdo el nombre osmosis 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 ahí esta osmosis se esta derritiendo se esta derritiendo se esta derritiendo literal es que no esta dentro de un organismo son hablando la mi jajaja Ya salimos del evento Ya nos estamos saliendo Y eso fue el Budokan de sumisión El día domingo No llegué ayer Tampoco fue al concierto Porque me voy muy temprano Pero bueno Si te gustó el video dale like Si no te gustó el video igual dale like Si te encantó el video dale like Compártelo con tus amigos Con tus amigas Por ahí les voy a poner una foto de cómo me veo Y te dejo mis redes sociales por aquí Y te dejo mis redes sociales por aquí Y te dejo mis redes sociales Y creo que no tengo nada más que decir Así que me despido Bye